buenos días chicas estoy en la puerta bueno aquí a mi espalda el carrefour los patios de málaga que no sabía yo pero que leí el otro día que había un pezco leí en instagram que me salió así de publicidad y no lo sabía yo que había un pezco aquí me voy a llegar a mirar las cosillas así de navidad porque quería comprar algo si no lo veo aquí lo miraré en fuengirola y estábamos por aquí alrededor y hemos dicho vamos a llegarnos para la puerta no me gustaría que fuera una corona pero bueno a lo mejor si veo alguna corona así chula ahora sí de navidad pues lo mismo la compro voy a mirar lo que tienen así de navidad y eso así de adorno un saludo Eso sí, las tapas son buenísimas. Bueno, pues nada, no he visto nada así que me gustase. Me llegaré otro día, mañana pasado, al chino a tres plantas. Buenos días, chicas. Bueno, estoy aquí con un trancazo de moquitos, pero bueno, me encuentro bien y eso. Me estoy tomando ibuprofeno porque por las noches me pongo así más tortillas y tal, pero vamos, no tengo fiebre ni nada. Está poniendo una lavadora, que si escucháis ruidillos es que está puesta. Y voy a enseñaros que una de vosotras me dijiste y que os enseñara, bueno, ya habéis visto el difusor. Ese difusor lo compré en Shane. Lo hay de varios colores, creo que lo había así, imitación, porque es de pasta. Imitación a madera más clarita, pero yo me cogí esa más oscura. Y también creo que lo había, no sé si lo había en blanco también. Ya no me acuerdo, porque ya por lo menos tiene dos años, dos años así, entendrá. Y la verdad que yo estoy contenta, a mí me va bien. Como habéis visto ya en otros vídeos, os enseñé que compré en el chino a tres plantas, que es que yo no lo sabía. A ver, yo estaba comprando en el chino a tres plantas unos, una esencia, un aceite esencial para el difusor, pero yo no sabía que estaba la marca de la casa de los aromas. Si no hubiera comprado esa porque es mucho mejor, pero es que me di cuenta el otro día. Bueno, lo que os quería decir es que una de vosotras me dijiste que os enseñara el difusor y los inciensos que tengo así, que yo pongo más, que me gusta, que recomiendo. Os voy a enseñar lo que yo tengo ahora, por mí tendría mucho más. Bueno, empiezo diciendo lo del gotita esta, súper buena, que son las que he puesto ahora. Huele súper bien a canela y naranja. Y lo había de más olores que me voy a hacer con alguno más. Lo que estaba diciendo, que yo, como no me di cuenta que estaba la marca esa, que es marca, vamos, de ambientadores, de micado, de todo, estaba comprando las de Ambar Perfume. Huelen muy bien, pero el olorcito es muy flojito, ¿vale? No tiene un olor así potente. La verdad que huelen muy bien. Aquí por lo menos en el tarro huelen súper bien. Bueno, pues de estas tengo dos solamente. Tengo la de Dama de Noche, que es esta. Esto sale muy bien, creo que es 1,95 o algo así. Y este sale un poquillo más caro, pero vamos, poco, dos euros y pico. Y este es el de Mousse, que este también huele súper bien. La marca es esta, Ambar, Ambar Perfume, y arriba te pone lo que es la esencia. Y luego tengo también del Vintage Home, el de coco, que este me encanta para ponerlo así en verano. Me encanta. Bueno, pues de aceites esenciales, eso es lo que tengo ahora mismo. Que ya os digo que voy a seguir comprando el de la Casa de los Aromas cuando vaya. Y aquí tengo en una cestita, esta cestita es la que me compré en el Pesco. Y tengo mi colección, mi mini colección de incienso. Y si yo sigo comprando y sigo comprando. Bueno, tengo que decir que este de meditación, que compré el otro día. Esto huele al incienso de las iglesias. Vamos, vamos, es una pasada. A mí me encanta este olor. Lo puse anoche y es que la verdad es que huele genial. Todos huelen muy bien. Estos que tengo aquí, huelen todos súper bien. Tengo también el de sándalo. El de vainilla, de rosa. El Nath Champa, que este me encanta como huele. Este es súper bueno también. De este tengo, bueno, parece que es el mismo, pero no. Este es Reiki Power, que también huele súper bien. Es de la de esta de Nath Champa. Huele súper bien. Tree of Light, de Nath Champa también, que huele fenomenal. Es que todos huelen. Estos que tengo aquí, huelen todos. El de Buda, súper recomendable también. Y luego tengo de Goloka el Nature, que estos son como unos olores como más a verde, no es a pino, pero así como a bosque. Huele súper bien. Y este también. Este también hace un poquito un olor más fresco. Y luego por último tengo este, que este me lo compré en una tienda de Málaga, así de cosas isotéricas, de amuleto y eso, que es la Virgen de la Milagrosa, Incienso. Y este tiene un olor peculiar, no tiene nada que ver con estos inciensos que os enseñé anteriormente, pero también tiene su esencia, también huele bastante. Bueno, chicas, pues esta es mi mini colección. Ustedes diréis, ¿cuántos tiene? Es que la verdad que es que es mi perdición comprar inciensos. Ahora mismo tengo puesto uno. Tengo puesto este. Bueno, chicas, mirad, os quería enseñar también, este es el manojito de Clavel, el manojito de rosa que compré en Shein. Como ya visteis, estas son del año pasado, las que compré así como imitación a Eucalisto, pero en estos tonos. La verdad que queda muy mono aquí, en la mesa del centro. Me gusta y los tonos me encantan. Bueno, los cojines ya los saqué, que puse que estos son del año pasado, pero vamos, pocos le quedan porque ya mismo voy a ponerlos de Navidad. Lo que estaba diciendo, chicas, que ya, digo, lo he puesto bastante tarde, pero es que ya estamos, hoy me parece que estamos a 23 de noviembre. Y ya lo puse la semana pasada, porque digo, ya los voy a sacar y voy a quitar los de las fundillas, así que tenía más de verano. Bueno, los tonos que tenía así doraditos y eso. Pero lo que estaba diciendo, que ya, si no es la semana que viene, a la siguiente que ya es, no, la semana que viene ya es primero, creo que el fin de semana es el día 1 o día 2 de diciembre. ¡Ay, qué ganas tengo! Bueno, chicas, me habéis preguntado mucho por Instagram, Mari, ¿vas a hacer bloma? ¿No vas a hacer bloma este año? Pues a ver, ¿qué hago? ¿Hago bloma o no hago bloma? Tengo aquí un pelo, corgando. ¡Qué coraje me dan los pelos! Lo voy a echar en el suelo, pero ahora lo voy a recoger con la mopa, claro. A ver, ¿qué hago? ¿Hay bloma o no hay bloma? ¡Sí hay bloma! Bueno, chicas, a ver, bloma, yo del 1 al 31 de diciembre, todos los días no voy a subir vídeos. Los blomas en realidad son esos. Pero si quiero hacer como hice el año pasado y el anterior, me parece que también hice así, subir 3 vídeos, lunes, miércoles y viernes, pero hasta finales de diciembre. Luego ya la semana, digamos, primera de reyes, subir normal, los miércoles y los sábados. Así que dejadme en comentarios si os gusta la idea, porque yo estoy súper contenta. Haré vídeos, blogs más cortitos, voy a intentar que sean cortitos, porque los vídeos tan largos, la verdad que a mí por lo menos me cansan. Lo que pasa es que algunas veces nos ponemos a editar y por más que queramos recortar, es que me gusta enseñaroslo todo. Ay, pero digo, ay, voy a quitar esto, si es que me gusta enseñaros que los vean. Por eso muchas veces los vídeos a lo mejor duran casi media hora. Pero vamos, que es por eso. Intentaré que sean cortitos, máximo a lo mejor 15 minutos, máximo. Y nada, yo estoy muy contenta. Vamos a ver si supero la prueba de 3 vídeos a la semana. Bueno, yo creo que sí, que si el año pasado lo conseguí, pues este también. Lo que pasa es que no habéis dado cuenta que este mes de diciembre trae 5 fines de semana. Porque lo normal son 4, pues este 5 de semana. Así que voy a tener todavía más vídeos. Bueno, yo voy a seguir recogiendo un poquillo la casa y luego de comer voy a hacer algo básico. Tengo hamburguesas de las que vienen, 4 unidades de estas que son, me parece que eran de salmón y... Salmón y alguna verdura de Aldi. Y luego ya esta tarde tengo que ir, tengo que volver a Aldi. A comprar, ay a Aldi, a Lide. A comprar café. Así que al final seguro que me traeré algunas cosillas más. Ya os lo enseñaré luego. Y nada, voy a recoger, voy a atender la lavadora ahora cuando acabe. Y poco más, pasar la mopa, los baños y hoy poco más. Y ya os digo, comida hoy ligerita, que no tengo ganas de cocinar. Voy a sembrar también un esqueje que tengo de la planta cinta. Y tengo una macetita ya con tierra que una matita se me secó. Y ahí mismo voy a sembrar lo que es la cinta, que es muy pequeñita. Es como una cosita así. Bueno chicas, otra cosa que os quería comentar, otra vez con el escurrido. Bueno, a ver, el tema del escurrido. Ahora mismo, a ver, lo que yo decía, cumple la función, pero que no me apaño, no me apaño. Porque verás, estaba yo con el escurrido al revés. Puede ser que sí, me dijiste uno de vosotras. Lo tenéis al revés, mirad cómo sigue con la sal. Pero no lo estoy usando por aquí. Lo estoy usando por esta parte. Pero claro, yo es que creo en las instrucciones vi que se podía utilizar por las dos partes. Bueno, esta parte es la que deja de caer el agua porque está como un poquito como... Como volcado, ¿vale? Para que cuando pongamos lo que es la vajilla escurriendo, pues caiga el agua por aquí. ¿Qué pasa? Vale, va bastante bien, escurre el agua que hay aquí en el fregadero. Pero es que mirad lo desplazado que lo tengo que poner. Y yo lo ponía aquí, pegado. Porque claro, si pongo un plato, pongo algo, o pongo un... ¿Qué os digo yo? Una cacerola. Para que no se me vuelque, pues lo pongo contra la pared aquí, apoyado. ¿Qué pasa? Que lo tengo que poner aquí desplazado. Porque es que si no, mirad, mirad el agua de caer aquí. Si lo pongo aquí, ¿veis? Este trozo, a mí el agua me va cayendo aquí. Y la otra mitad sí cae en el fregadero. Así que lo tengo que poner aquí. ¿Veis? ¿Entendéis lo que yo os quiero decir? Y es un coñazo porque muchas cosas que pongo aquí se me caen para acá. No me apaño. Estoy alta. Además, ruido visual aquí siempre puesto cuando lo recojo. Y tampoco tengo tanta encimera por esta parte. Así que lo que quiero es que una de vosotras me dijiste que la galleta de Ikea iba súper bien. Esta que tiene, la que os dije, que estaba en duda en compra, la que tiene un poquito de esponja. Se estruja cuando se acaba de recoger, de limpiar las cuatro cosas, de lavar. La pongo a secar y me quito de tener siempre algo aquí y lo alto de la encimera. Así que lo he pensado. Posiblemente la semana que viene me voy a llegar a Ikea. Hoy me enseño el día que hace hoy. Que la verdad que hace un día buenísimo. Pero el aire viene congelado. Mirad qué día estupendo. Tengo mar y montaña. Es normal. ¿Qué queremos? Si estamos ya casi a diciembre. Bueno, chicas, habéis adornado ya vuestras casas. Habéis puesto ya el árbol de Navidad. Porque yo ya os digo, o este fin de semana, o este, no, porque hemos quedado en casa de mi hermano, o el siguiente, ya hay que adornar. Aquí, en Villa, momentito. Bueno, voy al lío que voy a atender a lavadora. Mirad, chicas, estas son las hamburguesas, estas queridas, que están buenísimas, de salmón y merluza. Una para mí y otra para mí. Y voy a poner unas patatitas de estas que ya vienen en el tarro, que hoy no tengo ganas, con este resfriado, de ponerme a hacer muchas tareas. Y voy a poner a la plancha este calabacín. Y luego le añado con ajito, le pongo el calabacín y luego le añado por último las patatas y esa va a ser la comidita. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hola, chicas. Bueno, mirad qué cara de cansada tengo Son ya las 9.25 Y entre una cosa y otra Me he entretenido, acabo de llegar ahora mismo Del Ide Tenía que venir a Mercadona Porque necesitaba El detergente de lavadora, pero digo Mira, como también necesitaba el café Y me gusta del Ide, los escalopines De salmón, que me gusta también del Ide Digo, no voy a estar dando vueltas Así que me he ido directamente al Ide Y he comprado unas cuantas cosillas así por encima Digo, lo voy a enseñar porque una de vosotras Me dijisteis Que no sabía qué café era el de Lides, porque es verdad que hay varios También de otras marcas Y eso, pero yo el que me traigo Es de la marca, digamos De las que tienen La marca de ellos Os voy a enseñar que me he traído 3 paquetes Porque cada vez que voy me traigo 2 paquetes o 3 Y es este de aquí, chicas A nosotros nos gusta la intensidad 12 Me he traído estos 3 paquetitos Y está buenísimo, chicas Nosotros usamos este Tiene un sabor buenísimo Bueno, he comprado también Un paquete de agua Que lo tengo ahí abajo Aquí en el suelo Un paquete de leche de esta vez natada Bueno, lo enseño Mira Un paquete de agua La leche de la vez natada He cogido también El pan este Que yo le digo pan integral Pan alemán Porque estoy variando Estoy variando los desayunos Me hago la avena A veces me hago El queso batido Me lo pongo así Con frutita Y semillas Y eso El pan este O el pan de panadería Que compro 100% integral Voy variando para no cansar He cogido también Un par de berenjenas Que las voy a hacer En la freidora de aire Creo que mañana Sí, mañana voy a hacer Las berenjenas Que salen muy ricas Los arándanos Los escalopines Estos de salmón Que están súper buenos Y ya La subida Que han metido 6 euros y pico Me parece ya Vamos Una burrada Lo compraba yo Cuando estaban a 4 Y ya va por 6 Las giosas Estas de verduras Que están súper buenas En la freidora de aire Las meten Y están buenísimas La leche De soja Leche Bueno, leche Bebida de soja Bebida de almendras Una ocena de huevo De la talla L El suavizante Este Porque ya que Que iba Digo Me lo traigo de aquí mismo Y este Que hace tiempo Que yo lo probé también Y está súper bien Chica El de Lide Este de aloe vera Está súper bien Y huele genial Mmm Tiene un olor A limpio Buenísimo Cuando haga la compra En Mercadona Me traigo el de ropa blanca Y ropa de color Que es el que me gusta a mí Ahora Y cuando voy a Lide Pues mira Me traigo este Que este también Buenísimo Bueno Pues lo que habéis visto El total ha sido 42,10 Si es que Mmm Mirad Si es que con una Que trae una Mmm Sube Sube todo Bueno Vamos a hacer Eh Mirad las naranjas Tan ricas Que nos han dado Mmm Algunas son de comer Y otras son de Hacer sumito Bueno Pues yo lo que voy a hacer Que tengo una cara de cansada Lo que voy a hacer Es meterme en la buchita Solo Handsame en la joc Música ¡Gracias! ¡Gracias!